Acaba de nacer este pichón y la madre de cardenarito ya lo está alimentando. El mismo pichón cinco días después, solo nació uno y ese uno sigue adelante, tiene buena salud, el buche lleno, con algo de verde que se ve ahí perfectamente y va bastante bien, aunque solo sea uno, pero lo saca para adelante. Y el mismo pichón cinco días después, la estábamos con un pichón cinco días después de ¡Suscríbete! Y con 15 días de vida, el pichón perfectamente plumado y a punto de saltar del nido. Mira qué imagen. El pichón ya ha saltado del nido y la hembra que está otra vez incubando en su tercera anidada. Que a la misma vez está cuidando a ese pichón que ha tenido en la segunda anidada. Eso es cría en pureza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Que no cabes? no entras con la tela metálica eres demasiado gorda una culebra de herradura que la tenía esta mañana visitando el aviario los pájaros que los he visto alborotados he dicho uy algo pasa y efectivamente estaba la señora paseándose así que la he cogido para invitarla a salir y ahora la voy a liberar está muy agresiva ahora hace calor y está muy activa así que lo que voy a hacer es liberarla en una zona con agua para ver si se le baja un poco la calentura y toma para otro lado venga vamos a darle un capuzón a la de una a la de dos y a la de tres ahí va mira 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 como nada para allá va una experta nadadora así se refresca tranquilos que sale mira si sale sale sin problemas por la pared ahí va se va para el otro lado al huerto que tiene de árboles mira si corre y colorín colorado este ejemplar ha sido liberado y este pleno verano la jilguera que hay en la voladera está colocándose para tomar el sol como si estuviera en la playa ahí la vemos recibiendo radiación solar no se pueden resistir no se pueden resistir venga quitarme el resto de encima a ver está bueno es que las semillas medio maduración son de lo mejorcito que hay mira me estoy fumando un canario no me tienen respeto ninguno son unos sinvergüenzas no paran se me suben por todos los lados venga a venir a veces me dicen la gente que tengo pájaro en la cabeza yo que no se por qué lo dicen pero bueno no viene nadie pues me quito esto ya se parece que estoy hablando como si hubiera estado bajo los efectos de algo hola y muy buenas que no había dicho nada en el principio mira se me ha caído uno a ver que lo tengo que colocar bueno no lo colocó me lo pongo aquí mira todos los que tengo aquí vaya manuco de semillas les encanta los pájaros les encanta semillas en estado lechoso y también está bueno el pimiento vamos a ver que esta lúgana está cogiendo telarañas y también quiere relleno de otra clase acaba de ir ahora mismo a meter lo que llevaba en el pico al nido que lo tiene aquí al lado voy a ponerle esto es fácil hacer que los pájaros vengan a tus manos a por alimento pero cuando se trata de relleno solamente van a venir aquellos que verdaderamente tengan confianza mira está cogiendo relleno así da gusto criar pájaros venga llévate todo el que quieras hazlo con telarañas con sisal yute de todo esto que se puede comprar perfectamente en pajaderías o también lo puedes coger tú del campo algunas fibras vegetales aunque a los lúganos les gusta más este tipo de fibra y las telarañas ya viene por aquí otra vez venga llévate llévate ya se ha ido al nido ¿qué? ¿cómo llevas el nido? ¿lo llevas bien? pues sigue haciéndolo tengo que cerrar la finca que no encuentran ladrones y me quitan los melones no puede ser un saludo a cuidarse aquí empieza el verano cerca de la manga del mar menor la manga del mar